En uso de la palabra, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y Presidente del Consejo Rector del Pacto por México, Doctor en Derecho, César Camacho Quirós. Señor Presidente de la República, señores Presidentes de las Mesas Directivas de Amor de ambas cámaras del Congreso de la Unión, señoras, señores diputados y senadores, señores presidentes de los partidos políticos, compañeros del Consejo Rector del Pacto por México, señoras, señores integrantes del gabinete, respetados y queridos maestros, el anhelo por aprender se convirtió en garantía social. Con base en una robusta y ambiciosa disposición constitucional, en el siglo XX se fundaron escuelas, se formaron maestros, se repartieron libros, se editaron clásicos, se crearon escuelas normales y se hizo de la función educativa una misión de vida, lo que Octavio Paz llamó un movimiento educativo que poseía un carácter orgánico. Durante todo este tiempo, el Estado mexicano, de la mano de sus maestros, completó una hazaña. Si como lo sabemos todos, el nuestro es un gran país, en buena medida se lo debemos a los maestros de México. Nuestro siglo XX fue construido por mexicanos que contaron con más y mejores oportunidades educativas. No obstante, el mundo vive nuevas condiciones y nos ha impuesto renovados desafíos. La dinámica global plantea el reto de la competitividad y esta exige superar las metas de cobertura, ponderar la pertinencia de los contenidos, dignificar la vida profesional de los docentes, acompañarlos en el proceso de realización personal y familiar, capacitarlos en permanencia, fortalecer a las autoridades educativas, en pocas palabras, elevar la calidad de la educación pública. Desafíos que no pueden superarse, sino con docentes y autoridades conscientes de su responsabilidad, ansiosos por desplegar conocimientos y creatividad, que lejos de amedrentarse por la competencia y la evaluación, se sepan diestros en el manejo de su grupo, capaces de mejorar, dispuestos a usar tecnologías y decididos a transferir su potencial transformador. La reforma ha sido el primer paso para crear una institución educadora capaz de sintonizar las aspiraciones de los estudiantes con las expectativas del conjunto social. Se trata de una reforma oportuna y trascendente, justo en el momento en el que el conocimiento es la principal fuente de crecimiento de la productividad y la riqueza y en el que México cuenta con un envidiable bono demográfico, la educación había perdido fuerza como la gran vía de ascenso social, como motor del desarrollo y como igualador social. Quienes como el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la república, sabemos que la educación es lo único que realmente libera al hombre e iguala a las personas. Promovimos esta reforma para que ahora la educación no sólo redima, sino que ensanche oportunidades, que no sólo conduzca al éxito material, sino a la realización personal, que no sólo consolide el compromiso social, sino que prepare a nuestros hijos para competir y para ganar, que no sólo aporte valor, sino que promueva valores. Una reforma que mejora la calidad educativa y todavía más. Una reforma que habrá de transformar positivamente la vida de las personas, como dice el presidente Enrique Peña. Porque como anticipó Bolívar, educar es dar el paso hacia la libertad de las personas, la igualdad de la gente y la armonía de la sociedad. Con la promulgación de estas leyes secundarias, el poder público ofrece un resultado más. El Pacto por México da cuenta de un pendiente menos y suma un trazo adicional al nuevo perfil del Estado social y democrático de derecho que estamos fortaleciendo. El nuevo rostro de México comienza a emerger, no como resultado de una sola de las reformas transformadoras, sino por la interacción que en su conjunto habrán de lograr en una red de relaciones sistemáticas y virtuosas. Por ejemplo, entre la reforma educativa que ahora se completa, que parte de la certeza de que la educación no es un gasto, sino la mejor inversión, y la previsión del paquete económico para destinar recursos a esta, una de las más importantes de las tareas del Estado. Esa visión de conjunto que los senadores y diputados federales han logrado mantener tan viva como el patriotismo con el que están legislando. Ese trabajo con el que están poniendo a México en movimiento, de suerte que se transforma sin dejar de ser el mismo y nos muestra que puede parecerse mucho más al país que hemos soñado. Eso que forma una manera de ser colectiva, que nos hace no sólo un país, sino una nación. Queda por delante superar las resistencias con medidas que las leyes preven y sobre todo con los buenos resultados que den ejemplo de renovadas prácticas que beneficien a los maestros de México y por ende a sus alumnos, los mexicanos de hoy y mañana. Es momento entonces de pasar de los buenos argumentos jurídicos a la eficaz ejecución de la política educativa, de persuadir a demostrar, de redactar la mejor ley posible a aplicar la ley de la mejor manera, de impartir educación de calidad para mejorar la calidad de vida. Hoy la educación ha triunfado de la mano de la política. La política concertadora, la política de la tolerancia, la política del respeto mutuo y de la colaboración. En una palabra, la política del Pacto por México. Para que viva México, para que viva mejor con educación de calidad. Felicidades a todos.